Positivo Positivo Tomativo Por mi se enrea Por mi desbloquea Jalemos mis perrea Bella, bella, bellaquea Pa ti, baby linda Te la vamos a pasar Dejate llevar Que, que, que Al Me voy a Cuando te lleve A la cama No pares Lo que ya te sabe enséñame Tócate, mírame y notízame Cuando te lleve A la cama No pares Lo que ya te sabe enséñame Tócate, mírame y notízame Te, te, te tengo ganas De hangar Si quieres que te lo metas Solo dime mami que solo contigo Yo me porto mal Y dale, y dale rompe Llevaré lo que tú te mereces Rompote con la ley, baby Escápate, vente, muévete Atrévete, sí, cálate Pa que me vas a secundarte De la tela dejo que solita Mirar, déjala que brille Dejala bailar Después de barto mi gata El canto pega a ti se me va a pegar Cuando te lleve a la cama No pares Lo que ya te sabe enséñame Tócate, mírame y notízame Cuando te lleve a la cama No pares Cuando te lleve a la cama Por mi, por mi, por mi se enrea Por mi, por mi, por mi, por mi Por mi, por mi, por mi, por mi, por mi Calemos mis pereas Bella, 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 bella que W над mungkin Que sea Brrrr Tộc la mujer A chill te va Y agua A practicar Gracias por ver el video.